Hola, soy yo para Combate Práctico. El video de hoy lo voy a disfrutar mucho porque es un video sobre ataques emboscadas que tú desde el punto de vista, desde el punto de vista de defensor, estás tratando de evitar la confrontación pero te das cuenta que la persona está agresiva, la persona está, que no se puede controlar. Por cierto, tremendas volteretas, tremendas mortales que está haciendo el chico ese atrás. Uf, impresionante. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, ya pusiste tu defensa en manos pasivas, te posicionaste en una forma cómoda para pelear, quizás no tan, que no se vea tan listo para pelear, pero sí estás listo, estás listo para atacar y esta en este caso es la que me gusta a mí, fue la que aprendí de Dave. De Beauty for Violence, porque aquí puedo chequear patadas, de aquí puedo hacer el explot fácilmente, de aquí puedo chequear la patada delante, de aquí puedo lanzarme con una combinación rápida. Entonces, realmente es una buena posición para arrancar. Otra cosa, los desplazamientos, en el caso, si sabes karate o artes marciales japonesas, los Tai Sabaki, de aquí te sale muy bien, o sea que si un agresor viene atacándote, tú simplemente puedes redirigir con un golpeo y defenderte. Por lo tanto, para mí, esta es, si no es la posición suprema, es una de las posiciones más importantes que podemos usar. Entonces, ya habiendo dejado claro de que estamos tratando de evitar, de que ya le dijimos a la persona, no quiero pelear contigo, aléjate, no quiero esta confrontación, tenemos que pensar en qué podemos hacer, ya que el ataque puede ser inminente, la persona puede tener un cuchillo escondido, una pistola, un ataque que sea un ataque imponente, que derrota al adversario rápido, que no te deje vulnerable, y en este caso vamos a basarnos en un golpe que existe en muchas artes marciales, pero en el caso del karate se llama el chuto, que es el golpe que se da con el canto de la mano al cuello o a la cabeza. El golpe de palma es un golpe potente. Entonces, vamos a pasar a la demostración. Habiendo visto la demostración de los golpes, vamos entonces a llevarlo a la calle. Nosotros lo que queremos buscar es este movimiento de la cabeza en el que el cerebro se mueve dentro de lo que el cubano llamamos el cocote, el cráneo, y esos golpes son los que causan el knockout. Entonces, estamos aquí, estamos hablando con la persona, hay algunos instructores de defensa personal que usan esta postura, porque de aquí pueden hacer muchas cosas, pero bueno, estamos hablando, no quiero problema, no quiero problema, y entonces ligeramente le tapas el campo de visión. Si se fijan en esta mano mía aquí, cuando estoy tapando el campo de visión, estoy defendiendo el hombro ligeramente elevado, por si viene algún golpe, aunque no dé tiempo de bloquearlo, tu mandíbula esté protegida y tu cabeza no sea la que haga el bla, 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 bla. Entonces, de aquí puedes bloquear este lado, de aquí puedes bloquear el otro, pero vamos a hacer un golpe preventivo. O sea, ya tratamos de escalar, ya nos echamos hacia atrás, hacia el lado, el tipo sigue tratando de empujarte, agrediéndote. Es importante tener todos estos conceptos y es importante tener el concepto de la distancia. El concepto de la distancia, la mejor manera es entender que tienes la distancia de pateo, que es la larga, la distancia media, donde van los codazos y las manos, y la extrema corta, que es ya la distancia de grapple y de clinch. Entonces, no significa que desde la distancia media usted no pueda patear, porque yo de aquí perfectamente te puedo dar un run house que te va a imposibilitar. Ese run house bien dado te va a soltar al piso. O, por ejemplo, de aquí un buen barrendero te va a soltar al piso. Son cosas preventivas que tú puedes hacer para tirar a la persona y detener la pelea. Pero este golpe que estamos hablando es el golpe de martillo a la cara. Ahora, he visto muchos instructores que lo hacen y echan el torso hacia adelante y se alocan. Error. Y lo importante es, como les dije, la mano pasiva. Aquí haces este movimiento. Todo de una vez cierras el puño. Que en karate este golpe se llamaba, bueno, los golpes que venían de este lado se llamaban el tensui, que eran los golpes del canto. Entonces, vienes, combinas el chuto con el tensui y le bajas el golpe de martillo a esta área de aquí. No estás buscando darle en el pómulo, no estás buscando darle en un ojo, estás buscando noquear al agresor. Entonces, rápidamente tú haces, ¿ves? Bien escondido, ¿ves? Mira, no quiero más problemas, por favor. ¿Ves? Ese es un golpe potente. Y rasparlo. Mira la marca que dejas en la bolsa. Es importante darle y sentir una vez que diste, empujar. Otra cosa es el movimiento de la cadera que te ayuda a que ese golpe sea más potente. Ya que quizás no tienes la distancia para tirar un cruzado, no tienes la distancia para cargar un golpe. No tienes la distancia y no te quieres abrir. Tú lo que quieres hacer es que aquí mismo estás en la confrontación. Mira, compadre, por favor, estate quieto. Deja eso ya. Rápido le das, ¿ves? Puedes empujarlo. Y darle. Eso es importante. De aquí muchas otras cosas pueden seguir, como son, por ejemplo, el cabezazo y la patada. Esas son cosas importantes que tú puedes hacer. Pero la única manera de coger ese timing es quizás haciendo sparring, pam, pam, pam. Y cuando vas a entrar en el crisis, lo practicas con tu compañero para saber si lo puedes hacer o no. Espero que les haya gustado este video. El video, creo yo que es una joyita. Está bien bueno. Explica bastantes conceptos. Viste cabecita de termo. Que hay muchas cosas para compartir en este canal. Suscríbanse a Combate Práctico y pasen este video que sé que va a ayudar a mucha gente.